¡Hola, Ludo! ¿Pero subir a un árbol es tan lindo? ¡Espera! ¡Como mi nombre! ¡Hombre salchicha! ¿Por qué no subes a tu árbol? ¡Qué peligro! Tengo miedo a los árboles. ¿Pero subir a un árbol es tan lindo? ¡Espera! ¡Como mi nombre! Sí, tal vez tengas razón. Divertido, ¿no? Sí, me equivoqué al temerle a los árboles. ¡Subo, subo, subo, subo! ¡Cuidado! Me impresiona lo bien que escala su árbol. ¡Hombre salchicha! ¡Casi llegué! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días!